Es duro para nosotros, un partido que hay que jugarlo casi perfecto para tratar de ganarlo. Sabemos la calidad que tiene el equipo de Puerto Rico, sabemos que está lleno de peloteros con experiencia en grandes ligas y con mucha calidad y empleo, entonces nosotros vamos a tratar de salir a competir, a tratar de salir a ganar el partido, pensar en que podemos obtener el triunfo y eso es lo más importante, salir positivos, salir con la mente ganadora, con la mística ganadora y esperar el apoyo de nuestra afición nicaragüense aquí en Miami y que los muchachos se contagien de ese ambiente y que por primera vez un clásico mundial disfrutarlo, vivirlo y hacer cosas grandes a partir del día de hoy. ¿Qué tiene que hacer Nicaragua para decir, estar contento y decir, hice el trabajo? ¿Qué es lo que te siente contento? Ganar, eso es lo que me va a hacer más contento, ganar, pero yo estoy contento porque estamos aquí, vamos a salir a divertirnos, jugamos dos partidos de fogueo con un equipo de mucha trayectoria, en mis mayores y demostramos que el talento lo pudimos utilizar y sin utilizar a nuestros jugadores de grandes ligas que están aquí, así es que eso nos llena de optimismo, nos siente contentos y vamos a seguir, vamos a seguir luchando, trabajando cada uno de los partidos. Sandor, se habla del ánimo de los muchachos, vos decís están contentos de estar aquí, ¿cómo se vive a lo interno de ustedes en la concentración, en el hotel, el ánimo, la familia que han formado en este equipo para el Clásico Mundial de Béisbol? Relajado, eso es lo más importante, no hay presión sobre nada, no hay nada que perder. Nicaragua es el equipo a quedar en último lugar en el grupo, así que ya somos los quintos antes de que comenzara el torneo, entonces nuestra misión es ir escalando poco a poco cada posición y ver de lo que somos capaces de hacer. Rafael Padilla, el Padilla TV desde la República Dominicana, la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo más difícil que ha pasado Nicaragua en este proceso del Mundial? Hasta el momento nada, porque no hemos jugado ningún partido, entonces lo más difícil ha sido el estar todos juntos, el que ya nos encontremos todos y por el momento todo ha sido tranquilidad. Hemos trabajado como siempre hemos podido hacerlo, con todas las limitantes que hemos tenido, pero somos un equipo que nunca se da nada por nosotros, y cuando hacemos gotas pequeñas, esas pequeñas gotas que nosotros hemos dado, las vamos sumando, sumando, hasta que se toman torrenciales aguaceros que Nicaragua son bien muertos. O sea, ¿se hizo fácil entonces construir el equipo? No fue tan fácil porque nosotros tenemos muchos peloteros nacionales de calidad, y tenemos pocos en las mayores, entonces teníamos muchos peloteros creo yo que escoger, los pocos que tenemos en las mayores ya se sabía que estaban establecidos en el equipo, se complica más en Nicaragua, sobre todo cuando tenés peloteros que tienen interacciones individuales en nuestros campeonatos nacionales, pero se quedan fuera, y eso hace que la prensa, que el fanático, viene en muchas situaciones, pero al final de cuentas es lo que el cuerpo técnico considera para los que están aquí, yo me siento satisfecho con los que están aquí porque son los que escogimos, y hasta el momento no nos han quedado mal. Tomando en cuenta las limitaciones de, o sea, con los grandes ligas, hay ciertas restricciones, ¿has tomado en cuenta cómo vas a usar, por ejemplo, a Jonathan Loaiziga para un partido en específico? ¿Con el cuerpo técnico ya has pensado sobre esto, en cómo vas a administrar, sobre todo el picheo? Eso es lo más importante, buscar cómo administrar el picheo, con lo que las organizaciones nos autorizan, se habló de que Jonathan solo tenía derecho a 50 picheos, hay una buena noticia, lo podemos utilizar más, entonces, si estamos arriba en el marcador, vamos a aprovecharlo, entonces lo más que se pueda, y Jonathan Loaiziga pues ya sabemos la calidad que tiene, y eso es lo más importante para nosotros. Lo más importante para nosotros es que ellos tienen la disposición de ayudar a nuestro equipo, vienen con la mentalidad de que no pensar que no podemos competir, es decir, que Nicaragua se salió con una mentalidad de pensar en Israel, nosotros no pensamos en Israel si no hemos pasado a Puerto Rico, y sucesivamente no podemos pensar en Dominicana, si no ha pasado Puerto Rico-Israel, vamos a ir juego a juego, y eso es lo que vamos a tratar, primeramente pensar hoy en el equipo adversario que es Puerto Rico. Sandro, para culminar, en el terreno de juego, una vez que se cante play ball, ¿cuál va a ser la clave para que Nicaragua tenga un juego muy decente y capturar la victoria? La clave te la va dando el juego, lógicamente la clave para ganar un partido es una buena defensa, que el picheo está a la altura, hacer el fundamento pequeño, el juego pequeño para Nicaragua es lo más importante, aquí no nos vamos a medir la fuerza, no hay que engañarse, no hay que medir la fuerza con ninguno de los equipos que tenemos, aquí nuestro juego pequeño es lo que nos puede sacar adelante, tocar pelota, el intandrón, el rodabase, la jugada inesperada, en el momento inesperado, entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer, jugar nuestra pelota que jugamos en Nicaragua, porque también las grandes ligas que van aquí, han jugado con nosotros allá, entonces, ese momento hay que vivirlo, hay que apreciarlo, y sé que ellos, ellos quieren volver a jugar eso, igual que tenemos nosotros.